Hola que tal amigos de youtube yo soy su amigo el profe jorge y en este nuevo video tutorial te mostraré cuatro trucos ocultos que podrás encontrar en youtube son como comúnmente se les conoce en el mundo de la tecnología los famosos huevos de pascua o los famosos trucos ocultos así que vamos con el primero el primero de ellos para poder utilizarlo debemos escribir en el buscador de google la siguiente expresión use the force look vamos a ver lo que sucede cuando buscamos esa expresión en youtube y vemos allí en la pantalla que empieza a moverse supuestamente con nuestra mente con nuestra fuerza mental los resultados de búsqueda de youtube y también podemos ver cómo todo se mueve en la plataforma así que esta es una interesante uno de los interesantes trucos que podemos encontrar en youtube vamos ahora con el segundo para eso vamos a escribir en la en el buscador vamos a escribir bien mi app scottie vamos a ver qué sucede cuando escribimos esa expresión en youtube y vemos que empiezan a aparecer los resultados y abajo una luz como estelar con los resultados así que tú mismo puedes probar este truco el tercer truco de estos lo podemos encontrar escribiendo la palabra dog meme vamos a ver que nuestra página de youtube de resultados se empieza a convertir en una página de memes y entre más tiempo pases en los resultados podrás descubrir algunas sorpresas como el meme del perrito que es un meme que se ha vuelto muy famoso en las redes sociales y en internet incluso el tipo de letra y la fuente ha cambiado y el último de los cuatro trucos o de los cuatro huevos de pascua que encontramos en youtube es el siguiente vamos a escribir do the harley shake esta canción que estuvo bastante interesante bastante de moda el año pasado y noten lo que empieza a suceder en la página así que éste también es otro de los trucos que podemos encontrar o que podemos utilizar en youtube así que si te ha gustado este vídeo de los cuatro trucos principales que podemos encontrar en youtube los cuatro huevos de pascua te invito a que te suscribas a mi canal a que le des un like ya que también lo compartas con todos tus amigos y familiares así que no siendo más por ahora yo me despido de ti no olvides yo soy el profe jorge y aprender es gratis hasta la próxima